Música Me di cuenta de que trabajar y tener hijos a la vez y de forma satisfactoria para mí era imposible o los dejaba en casa sin verlos o no trabajaba entonces me he inventado una cosa distinta y aparte que es Madresfera para poder estar en casa y trabajar criando a mis hijos El blog empezó como notitas que yo iba colgando en Facebook contando un poco mis elucubraciones maternales y empujada un poco por los seguidores y también por un poco de locura propia decidí autoeditar un libro, primero a través de Vubok y luego hice una inversión en imprenta hablé con distribuidoras, que es un mundo bastante cerrado y conseguí que se vendiera en algunas grandes superficies y un ejemplar cayó en manos de los editores de Plaza y Janés les gustó mucho y decidimos hacer un... no es una segunda edición, es una edición mejorada con más contenido, que es la que ahora mismo está en tiendas Realizamos el ranking de Madresfera basándonos en criterios bastante objetivos que son tráfico de los blogs, cuántos posts se escriben a la semana número de comentarios y en general criterios que aluden a la influencia que esos posts tienen en sus seguidores y que según son cuantificables se pueden medir y pueden demostrar efectivamente que esos blogs funcionan o no funcionan o tienen que trabajar más para llegar a ser más influyentes El proyecto de la COPE surgió a través de Twitter porque una seguidora del blog que también me seguía en Twitter es periodista de la tarde de la COPE del programa que dirige Ramón García y nada, me mandó un DM me pidió el teléfono hablamos un rato me presentó el proyecto que sí me apetecía hacer pequeñas pildoritas como mis posts más o menos pero más reducidos para meterlos en diferentes programas y la verdad es que me pareció un proyecto muy chulo porque la radio la verdad es que es un medio apasionante Nuestros lectores y los lectores de Madresfera y de los blogs que forman Madresfera yo creo que sí que tienen tiempo de leerlo porque entre otras cosas hoy en día ser padre y ser madre que son sobre todo los lectores de Madresfera es ser multitarea multitasking total entonces estás atendiendo a tus hijos estás leyendo el Facebook, el Twitter las redes sociales y escribiendo un post Yo creo que el espíritu de una madre emprendedora tiene los mismos requisitos que cualquier otro emprendedor o sea, se requiere mucha constancia mucho tiempo, mucha dedicación lo que sí puede tener son unas poquitas más limitaciones y es que se es madre y se es emprendedora las dos cosas a tiempo completo El proyecto de Vivisrael surgió a raíz de una empresa de Israel llamada Kinetis que quería fomentar o llevar la imagen una buena imagen de Israel en Europa y nos invitaron a cinco blogueras madres blogueras europeas a conocer el lado menos conocido y más atrayente del país y la verdad es que nos lo pasamos genial fue una experiencia para mí vital me cambió totalmente y de ahí me traje la idea de crear Madresfera o sea, que genial Y eso, intentan darles una imagen real de lo que es el Israel del día a día sin no militarizado o sea, la vida que puede tener cualquier familia en cualquier otro país del mundo y la verdad es que fue una experiencia brutal fue una experiencia maravillosa maravillosa la vida que puede tener Gracias.